Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Catarinita Oficial. Muchísimas gracias por el apoyo que le dan a este canal. Hoy van a conocer un nuevo integrante, un nuevo compañero, alguien que se ha integrado a los miembros del canal de Catarinita Oficial. Muchísimas gracias por haber tomado esa decisión. Les pido, amigo, por favor, de todo corazón, que pasen en la caja de descripción. Van a encontrar el enlace de la persona para que lo conozcan y se unan a su canal. Por favor, apóyenlo. Yo sé que ustedes siempre han sido gente maravillosa, que les gusta apoyar a todos los que vienen a este canal y a muchos. Pero en este caso es el de Catarinita Oficial. Muchísimas gracias y le damos la bienvenida al señor La Vida en Verso y Prosa. Muchísimas gracias por haberte unido al canal de Catarinita Oficial. Bienvenido, te damos la bienvenida. Gracias. Yo espero que te sientas cómodo, como en casa. Y un saludo hasta España. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias a todos por pasar a ver su contenido de El Joven, El Señor, La Vida en Verso y Prosa. Muchísimas gracias. Hasta pronto. El Joven, El Señor, La Vida en Verso. El Joven, El Señor, La Vida en Verso.